La Cumbre en la República Dominicana En el que al igual que El Salvador, Guatemala y Honduras Todo el sistema de integración centroamericana Demanda que el trato tenga como prioridad el interés del niño La reunificación familiar Y desde luego trabajar en las causas que generan este fenómeno Porque son causas diversas Entre otras es el tema de falta de oportunidades Es el tema también de violencia Es el tema también del sentimiento natural De una madre que está allá y dice Yo mejor me traigo mi hijo Lo que de repente no se entiende es ¿Por qué si alguna gente ha pasado por tanta dificultad En esta ruta del migrante Con tanto peligro Reflexionar un poco Sobre los peligros a los que se exponen los niños Hemos venido trabajando desde el inicio del gobierno En el tema de lo que tiene que ver la trata de personas Y lo hicimos porque nos dimos cuenta de De la esclavitud en la que caen muchachas Niñas de 13 años En Guatemala, México Aún en Estados Unidos En Houston De igual manera para niños varones En ese sentido creo yo que quedó muy claro el problema Se entendió muy bien Y encontramos el apoyo de todos los presidentes del sistema de integración ¿Hay algún plan conjunto de estos países Especialmente los países del triángulo norte de Centroamérica Para lidiar con esta situación? Si lo tenemos Es correcto Esta semana salen los cancilleres a varias reuniones en Washington De igual manera estamos trabajando con México Cada uno de los países tiene en la ruta del migrante Cierto número de consulados Y estamos ya coordinando esfuerzos para poder atender En algunos casos de manera tripartita Porque básicamente en el caso de los niños Son tres países los que estamos tristemente afectados Que son los del triángulo norte de Guatemala, El Salvador y Honduras Y de igual forma en este caso mi esposa Ha estado en estos días visitando los lugares en la frontera Donde están los niños Y también conversando con congresistas Con senadores de igual manera Con autoridades de Estados Unidos Y nosotros tenemos todo un protocolo En el caso de Honduras Para cuando llegan los niños Como asegurarnos que tienen atención en salud Que van a tener Va a haber una investigación previa De qué pasó con su padre Con su madre Por qué se fue para allá Y en caso de que el Estado considere Que si es prudente regresarlo nuevamente A la familia De inmediato ocurre eso Con el transporte respectivo Y también en el caso de Honduras Estamos trabajando ya Desde el Ministerio de Educación Para que junto a maestros A asociaciones de padres de familia También echemos a andar esa campaña Cuando usted habla de esta reunificación familiar ¿Está sugiriendo que los niños deben de quedarse En los Estados Unidos con sus padres que están allá? Si el padre está allá Y el niño Llegó hasta la frontera Lo natural Lo lógico Lo que dice el derecho internacional Es que priva el interés del niño La reunificación del niño Pero entonces sugiere que Estados Unidos Acepte a estos miles y miles y miles de niños Indocumentados que están llegando De estos países Si el padre está allá Si la madre está allá Como ya se conversó en la reunión Con el vicepresidente Biden en Guatemala La petición de Centroamérica Es la reunificación de la familia allá ¿Eso es lo que usted le está pidiendo? Es lo que estamos solicitando Como región Si en algún caso Llega un niño Y no están sus padres allá Entonces El deber nuestro es traerlo Es darle la acogida Aquí en Honduras Para eso también Ya empezamos Hace unos meses La reestructuración Del sistema de atención A niñez Adolescencia Tuvimos que intervenir Estas instituciones Cerrar algunas Abrir otras Y crear todo un sistema Con iglesias Con ONGs De alta reputación Que ya están calificadas Y de igual manera Con un esfuerzo Que el Estado Nunca antes había hecho Entonces también nosotros Estamos asumiendo Nuestra responsabilidad Y en el otro aspecto Que estamos asumiendo responsabilidades En mover una campaña masiva Masiva Con iglesias Con ONGs El gobierno Medios de comunicación Explicando a los familiares Por qué Es de alto riesgo Que un niño Se vaya por todo este camino Con tantos peligros ¿Usted está sugiriendo Que es responsabilidad De Estados Unidos ¿Usted cree que es responsabilidad De Estados Unidos Mantener a esos niños Y permitirles quedarse Ahí con sus padres? Es responsabilidad En este caso De todo el fenómeno Hay una corresponsabilidad Una responsabilidad De varias partes Mire Así como Honduras Y toda Mesoamérica Y ahí incluyo Centroamérica México Y Colombia Hemos sufrido Con tantas muertes Por la violencia Que genera el tráfico De drogas En este momento La primera estadística Nos dice que el 54% De los niños Se están yendo Por temor A los actos de violencia Que han venido Corriendo en ciertas áreas De Centroamérica Y ciertas áreas Particularmente de Honduras Cuando fenómenos Como las maras Se vinieron Migraron De Los Ángeles Para Centroamérica Estas dos maras En el caso particular De Honduras Se convirtieron En el brazo armado Del narcotráfico Cuando hemos capturado En estos primeros cuatro meses A los principales cabecillas Encontramos un fenómeno Que estaban buscando Que niños Les hicieran Los trabajos sucios Y cuando los niños Se rehusaban Los asesinaban Caso típico De la colonia La Pradera En San Pedro Sula Entonces Como verá Hay una responsabilidad De Estados Unidos ¿Por qué? Por la demanda Permanente de droga Hay responsabilidad De los estados Que producen la droga Y la responsabilidad Nuestra Que estamos En el paso Donde Precisamente Pasa la droga Pero nos deja Una estela De muerte De sangre ¿Qué está pasando En este país? Este país Ya no nada más Es un país De tránsito De droga Sino también Aparece ser Un país Donde hay familias Que son Tapos de droga Y también Hay producción De droga ¿Qué está haciendo Su gobierno Ahora para luchar Contra ese flagelo? Tristemente De 10 años Para acá Quizás un poco más En toda Centroamérica Quizás Hubo Una tranquilidad Sobre el tema De la seguridad La seguridad Nunca debe descuidarse Nunca Porque si no Pasa lo que está Ocurriendo Del 2006 7 8 Para acá 2009 Usted vio Una 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 curva ascendente Pero como nunca antes En un 80.54% De los actos de violencia Y el 85% Relacionados Con el tráfico De drogas ¿Qué pasó? La lucha en Colombia La lucha en México Hizo que los carteles Mexicanos Y colombianos Se quisieran establecer En Centroamérica En menos de 4 meses Estamos ya Extraditando Alrededor de 4 Capos importantes De la droga De aquí Pero casi Con muy poca ayuda De Estados Unidos Aún así Asumimos la responsabilidad El riesgo Los funcionarios Hemos estado depurando A la policía Que estaba bastante Permiada Por el narcotráfico Estamos luchando Por encarcelar A las maras Y estamos haciendo Un programa agresivo Como nunca antes En prevención De la mano De iglesias De la mano De ONGs Usando el deporte El arte La cultura Usted va a ver Muchos lugares Ya en Honduras Donde antes Eran los grupos Delicuenciales Los que definían Que pasaba ahí Como el estado Ha venido poco a poco Recuperando La autoridad Pero como llegó Su país Como llegó a Honduras A convertirse En el país Más peligroso del mundo Es una estadística Bastante alarmante Bastante alarmante Y grosera En ciertos momentos ¿Por qué grosera? Porque somos Consecuencia De lo que ocurre En Estados Unidos Porque allá Lograron resolver El problema De la violencia Relacionado Con la droga Entonces Ahora solo es Un tema de salud Pero para nosotros Es un tema De vida o muerte Colombia Tuvo mucho éxito Tuvo que pasar Por un proceso Durante 12 años Para llegar A donde está Nosotros apenas Vamos empezando ¿Cómo se llega Hasta aquí? Se llega Por la falta De efectividad De una coordinación Entre los países Que demandan La droga Los que la producen Y quienes estamos En el paso Y también No voy a desconocer Yo Por falta De voluntad Política De enfrentar El problema Y a veces En muchos países Hay voluntad Política Pero la dimensión Del crimen Internacional En términos De recursos De logística Es Mucho mayor Por eso es que Necesitamos también Los países Coordinar Estos esfuerzos Entonces yo no Creo que sea justo Para Centroamérica Simplemente Ver Lo que está pasando Aquí Y decir Solo es culpa De Centroamérica Yo hoy Le digo Y le pido A usted Que conversa Con muchos funcionarios De Estados Unidos Que después De que haga Este trabajo En Centroamérica Les pueda plantear Lo que usted vio Aquí Lo que usted vivió Porque no es justo Que nos dejen Abandonados Por un problema Que tiene Su origen En la demanda Al consumo De drogas En su país Las cifras De criminalidad Aquí en Honduras Son alarmantes Especialmente Cuando se habla De niños Y de jóvenes Únicamente En el año pasado 722 menores De 18 años Perdieron la vida ¿Qué se hace Para garantizar La seguridad De la juventud? Bueno Número uno Estamos trabajando Como le dije En el tema De la prevención Evitando Que el niño Sea capturado Por la mara Hoy Tenemos índices Que van bajando Poco a poco Diariamente Pero tenemos Un recrudecimiento De la lucha Entre bandas Bandas De narcotráfico Que se pelean Por drogas Que todavía existen En el país Hemos evitado Que en buena medida Que la droga Siga pasando Por Honduras En estos últimos Cuatro meses Tal como lo certificó El general Kelly Que es el jefe Del comando sur De Estados Unidos Pero las bandas Quedaron aquí Mientras nosotros Estamos capturando A estos individuos También ellos Están peleando Por territorio Por dinero Y porque a veces La razón de ser De una mara Es que no exista La otra Así de triste Es el fenómeno Entonces Estamos Reestructurando El sistema De justicia Haciendo una justicia Más efectiva Estamos también Trabajando En rehabilitar Más efectiva En términos De más fuerte Más dura De evitar Tanta impunidad Antes aquí Era Nunca había ocurrido Por ejemplo Que un juez Que un fiscal Que dejara ir O tratara De manera injusta Un caso Tan grave Como estos Se quedara impune Ahora están En la cárcel Aquí antes No se extraditaba A individuos Supuestamente Responsables Por hechos De crimen Organizados En otros países Hoy sí Está ocurriendo Hoy Estamos viendo Una participación De policías Militares Agentes de inteligencia De manera coordinada Que antes no ocurría Entonces Nos falta mucho Por hacer Pero la voluntad Política está Y en ciertos Casos Y en ciertas Áreas del país Poco a poco Vamos avanzando Pero como esta crisis Humanitaria Gira alrededor De los niños Es realmente Alarmante Ver esta situación Por ejemplo Los jóvenes Hondureños Parecen tener Dos opciones O se van O se quedan Y enfrentan La muerte Entonces ¿Qué hace un país En la promesa Del futuro De su juventud Una juventud Activa? Hay un cambio En este momento Que se está dando En los mismos jóvenes Hoy el joven Le está diciendo A la Mara No, no voy a participar Claro A veces existe La repercusión De la amenaza Y muchas veces La amenaza Se materializa Pero por eso Estamos tratando De llevar al joven A la cancha De fútbol A la escuela Al colegio Acercándolos A las iglesias Pero se están yendo Se están yendo Por los miles A los Estados Unidos Pero también Tienen derecho De vivir en paz Totalmente de acuerdo Y por eso Es nuestra exigencia De Estados Unidos Que más que hablar Nos ayude Con todo respeto Señor presidente Estados Unidos No puede crear Las condiciones De paz En este país Esa es responsabilidad De su gobierno Vamos En cierta parte Usted tiene razón Ahora le voy a explicar Por qué yo digo eso Fíjese usted Si el consumo De impunidad ¿Qué es lo que está haciendo Su gobierno Para terminar Con esa corrupción Y esa impunidad? Logramos en la administración Del Congreso anterior Crear un nuevo modelo De justicia En el sentido De jueces Que estén más protegidos Fiscales que estén más protegidos Y eso les da Más libertad De poder actuar Pero también Logramos establecer Un sistema De pruebas De confianza Que tienen que Ser Para todos Los operadores De justicia Por ejemplo Comparar Su salario Con los bienes De la persona El funcionario Y de su esposa O su esposo En el caso También del polígrafo Como un referente No como una prueba Definitiva En el caso También de examen Psicométrico Y también Todo el comportamiento Esto nos ha permitido Empezar A despedir Y a enjuiciar Policías Jefes policiales Que antes Eso no era Posible en Honduras No ocurría Fiscales Jueces Magistrados Funcionarios O exfuncionarios Públicos Por primera vez En Honduras Se ha empezado A incautar Los bienes No solamente Bienes obtenidos De manera indebida Por narcotráfico Sino por corrupción También O sea Es un abordaje Integral Fuerte Y estamos también Bajo ataque Bajo ataque Aquí en Honduras Y desde fuera Porque estas ramificaciones Del crimen organizado Trascienden Centroamérica Y de ahí Mi petición Nuevamente Al gobierno De Estados Unidos Porque es parte La violencia Es parte importante De lo que está Ocurriendo hoy aquí Y si por el contrario También aquí son La violencia La pobreza El desempleo La falta de oportunidades Educativas Para la juventud Correcto Y fíjese que antes Si usted se fija Desde hace un año Más o menos Los niños No se estaban yendo Y los números En términos De inseguridad En la región Por lo menos En Honduras Eran mucho mayores No vamos a desconocer Que el debate Que se dio Sobre la reforma Migratoria Quizás alentó A padres de familia Que están en Estados Unidos A creer que era posible Pero hoy Hay que ser francos Y decirles No solo desde Honduras O Centroamérica Sino desde Estados Unidos Esa reforma No ha ocurrido ¿Qué está haciendo Para conocer de cerca La situación Y las condiciones De estos Casi 13 mil jóvenes Que en los últimos Ocho meses Han sido detenidos En la frontera ¿Usted se está Involucrando personalmente? Si, mire Desde el día Que yo tomé posesión Yo dije Que íbamos a abrir Cuatro nuevos Consulados En México En la ruta Del migrante Dos de ellos Ya recibimos autorización Ya están abiertos Están empezando a operar Otros dos Están en proceso Y fortalecer Nuestra presencia En McAllen Y además En Houston Nuestro embajador Ha estado Presente Ya en la zona Mi esposa Lleva tres días De estar También en la zona Con un equipo Interinstitucional De diferentes agencias Del gobierno De igual manera Hace más o menos Un mes Mes y medio Decidimos Intervenir Todo el sistema Migratorio De Honduras Porque Los llamados Coyotes Los delincuentes Que engañan a la gente Para llevársela Hasta allá Han estado Coludidos Con oficiales De migración Con oficiales De policía De fronteras Ambas instituciones Han sido intervenidas Y por primera vez En Honduras Hemos capturado En una sola Primera operación Hace más o menos 15 días A dos de estos coyotes ¿Están hablando De autoridades Norteamericanas O mexicanas? No, no, no Hondureñas No, de los que están Involucrados Involucrados Hondureños Hondureños Por eso decidimos Intervenir Y ya vamos Con un proceso También de la mano Articulado Con esta nueva dirección De atención A la niñez Y a la adolescencia Como verán Tiene que ser Un abordaje Integral Y también Pidiendo a las iglesias Que nos acompañen ¿Qué más también Hemos hecho? Hemos conversado Con los presidentes De Guatemala Del Salvador Para hacer causa Común en esto De igual manera Y ahora con SICA Estamos también Haciendo un esfuerzo A través de las iglesias Para que las iglesias Norteamericanas También nos ayuden En el caso De los niños Que están allá Y por otro lado Hacer un esfuerzo Muy importante En el tema De prevención Y en el tema De educación Casualmente Antes de Venir aquí A hablar con usted Aquí tengo el equipo Que está trabajando En prevención En mi casa Precisamente Para revisar Lo que hemos avanzado Y cómo va El abordaje integral Una última pregunta Nada más Hasta ahorita No se ha hablado mucho De la cantidad De niños Que han sido Deportados De Estados Unidos Y parece que Aún no han empezado A deportar a los niños A pesar de que El gobierno de Estados Unidos Ha dicho Que los va a deportar Por lo menos El secretario de Relaciones Perdón El secretario De Seguridad Interna Pero sí de México Están viniendo Por los cientos Así es que Cómo se prepara Su gobierno Para recibir A todos estos niños Y jóvenes Que van a ser deportados Y que van a regresar A las mismas condiciones Que los llevaron A irse Como le decía antes Creamos todo un equipo Interinstitucional Hay un equipo En San Pedro Sula Que está recibiendo Tenemos otro equipo Que se está instalando En la base de Palmerola Y tenemos otro equipo Aquí en Tegucigalpa ¿Qué estamos haciendo Para recibirlos? No solamente Que estén cómodos Donde lleguen Sino además Investigar individualmente El caso ¿Por qué este niño Se fue? Si el padre Cometió la irresponsabilidad De poner en rías O a ese niño Y creemos Que puede volver a hacerlo Entonces queremos Retenerlo por algún tiempo En albergues Especializados Que no vaya Que no pierda también Su educación Y que vayamos atendiendo Hasta que nos aseguremos De que en su casa Nuevamente va a estar seguro Ahora También va El abordaje Desde las escuelas Con los maestros Con las sociedades De padres de familia También va el abordaje Con la participación De las iglesias Que han sido Están jugando Un papel protagónico En esto Y también una campaña De comunicación Masiva Pero yo creo Que ahora Que la confusión Que tenía mucha gente En Estados Unidos Migrantes De que si la reforma Iba a permitir Llevar a sus niños Hoy que se mira Claro el panorama Creo que eso Cambia Y también Estoy viendo En México Mucha más También articulación Con Centroamérica Y con Estados Unidos En atender El fenómeno Yo creo que aquí La conclusión Es que todos Tenemos que hablar El mismo lenguaje En cuanto Al riesgo De que un niño Se vaya Mojado para allá Y el otro tema Es cómo trabajar En conjunto En las causas Del problema Y yo no quiero Echarle culpas a nadie Solo quiero demandar De que si mi país Está sufriendo Este fenómeno No solamente Es por lo que ocurre En Honduras Sino por lo que ocurre En otros países Y que en consecuencia Esa corresponsabilidad Nos ayude A todos De donde se trata Gracias señor presidente A la hora de eso ya Al riesgo Se va a dejar